No es de extrañar, ni debería de ser novedad, en un país en donde la improvisación gubernamental es un arte, que una comunidad pierda una vía de acceso por el deterioro de un puente. Es pan nuestro de cada día. Pero que varios parajes y secciones queden aisladas por estar en medio de un puente a punto de caerse y otro a medio construir, no deja de ser curioso. Eso es lo que ocurre precisamente en las comunidades de Casa de Alto y Cruce de las Caobas en el municipio de Pimentel. El puente sobre el río Cuava, que comunica estas dos comunidades, fue víctima de un vehículo pesado, cuyo conductor no midió la resistencia de la frágil estructura y desprendió sus cabezales. Estamos en el trayecto del cruce de Caoba, donde prácticamente ustedes pueden ver San Felipe abajo y el cruce de la Caoba, donde pertenece esta comunidad, donde estamos en este momento prácticamente incomunicados, ya que los puentes pueden ver que están colapsados, uno comenzado con el esfuerzo de nosotros mismos, la comunidad, porque yo no he visto ahí nadie que ha venido prácticamente del gobierno o del ayuntamiento a enfrentar la situación de ese puente. Como ustedes podrán ver, aquel puente ya colapsó, que es el puente de Cuava, que conecta con esta comunidad. Y aquí, este otro que es Manei, donde con esfuerzo de nosotros mismos, la comunidad puede ver donde se ha ido llegando ese puente y ahí ha parado porque no hay más recursos para seguirlo y nadie viene a enfrentar esa situación. En el otro extremo, sobre el río Manei, la comunidad inició con sus propios recursos la construcción de otro puente, pero los recursos se agotaron antes de que la estructura fuera funcional y el apoyo gubernamental no ha llegado, por lo que hoy es una peregrina combinación de varillas y moles de cementos informe. Pues como ya usted puede ver, en este puente que solamente pueden pasar motores, que es el puente de Manei, que conecta a Cruce de Caoba y Casa de Alto, ya por ahí apenas pueden pasar motores y a pie. De lo contrario, nadie más y luego el puente está parado sin saber hasta cuándo. Entonces, ya que el otro, que es el de Cuava, ya está colapsado, que en cualquier momentito, si sigue lloviendo, pues ahorita yo mismo tengo que salir de aquí lo más rápido posible porque sé que va a terminar de irse aquello. El puente hace un promedio de unos cuatro meses que se comenzó el trabajo, o cinco meses más o menos. Como te digo, nadie más ha venido acá, yo le pido a las autoridades o a quien tenga que ver con esto, que traten de venir a ver qué podrán hacer por nosotros acá. Pues de lo contrario, ahorita, aquí toda la cosecha de esto por aquí, ¿por dónde la vamos a sacar? Si ya definitivamente no hay manera como entrar a esta área. Cuando aquel que ya está casi en el suelo, colapse por completo. En conversación sostenida con Crónicas, el alcalde municipal de Pimentel, Luis Rosario, afirmó tener conocimiento de esa problemática, pero admitió que los recursos que llegan al ayuntamiento de esa ciudad no son suficientes para acometer ese tipo de obras. Al tiempo de remitirnos el siguiente video, en la que el presidente Danilo Medina, en medio de una inauguración escolar, prometió la construcción de la carretera Casa de Alto-San Felipe Abajo, lo que obviamente hasta el momento no ha ocurrido. Comunidad Guava Bajo, en el municipio de Pimentel, el mandatario más tarde entregó el liceo de Tanda Extendida, Salome Ureña, que cuenta con 16 aulas y tiene la capacidad para 560 estudiantes, acto que sirvió como plataforma para hacer de conocimiento a Medina las necesidades que tiene Pimentel, desatendidas desde la época de Balaguer. Mucha salud para que continúen realizando las obras que llevarán este país por el camino de la libertad, que es donde lleva la educación. Los caminos son vecinales, caminos que tenemos que en 10 minutos podemos llegar, llegamos en una hora. Hay más comunidades, Buenavista, y todos los campos no tienen carretera. Dejamos esto en su mano porque sabemos que Dios le va de fuerza. Nuestros estudiantes están pasando calamidades para venir de las universidades, incluso muchas han sido abusadas y violadas. Problemáticas que serán solucionadas, según el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, que informó que por disposición del presidente se iniciará la construcción de la carretera Pimentel-San Felipe y se efectuará la compra de un autobús que transporte a los estudiantes hacia las distintas universidades localizadas en el municipio Cabecera.